Buenas tardes. Agradezco la voluntad que ha demostrado todas las instituciones de gobierno, tanto estatal como federal, para intervenir en este tema de mi madre. Les pido, de la manera más atenta, que por favor se retiren del tema. Que nos dejen a nosotros como familia tomar las decisiones. Estamos reunidos y esperando cualquier tipo de comunicación. A los medios de comunicación les pido, de la manera más atenta, mesura y prudencia. Se trata de mi madre. A las personas involucradas les digo que tengan paciencia, que estén tranquilos. Nosotros queremos que esto se pueda resolver. Estoy dispuesto a lo que tengan que hacer. Cualquier cosa que se tengan que hacer, estoy dispuesto a hacerlo. Si tengo que ser yo el que tome el lugar de mi madre, lo hago con gusto. Una mujer valiente que tomó el lugar de su hija. Aquí estoy. Saben mi teléfono y los estoy esperando. Muchísimas gracias. 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 Gracias.